El último de la información con Jimmy Chinchay desde el Congreso de la República. Jimmy, adelante. Hola, Carla Tello. El diario Perú 21 reporta una denuncia sobre que la Contaloría ha detectado presuntos abonos irregulares a firmas de Brasil, que tiene que ver con el gobierno regional del Callao, de Félix Moreno. Conversamos con Mesías Guevara respecto al tema y esto fue lo que nos dijo. Yo lamento que el gobierno regional del Callao esté involucrado en este tipo de temas. Incluso hay un arbitraje que el día 21 de septiembre, a través de diversos diarios, sacaron un comunicado en el que se estaban anticipando al tema relacionado de este arbitraje. La Contaloría ha hecho una denuncia y acá públicamente, a través de ustedes, le pedimos al presidente regional Moreno del Callao para que aclare esta situación. ...ahí, por lo tanto, es importante que se aclare esta situación. Claro. ¿Y ese llamado al presidente del gobierno regional del Callao? Invocarle al señor Moreno para que él tenga la claridad y tenga la cortesía, no solamente con el pueblo del Callao, sino con el pueblo peruano en general, de aclarar esta situación, ya que hay una opinión del ente rector, como es la Contraloría General de la República, que ha puesto en entredicho lo que es el tema relacionado de este famoso arbitraje que habría sacado el gobierno regional del Callao. Bueno, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lamentablemente en el Callao, también ha estado ocurriendo lo mismo que ha sucedido en Ancas. Hay convenios que han firmado, parece que hay mucha colaboración entre ellos, y por lo tanto hay que invocar también que ellos actúen de acuerdo a la autonomía que tiene tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Ahí es el pedido de parte de Mesías Guevara, Congresista de Acción Popular, al Ministerio Público para que se investigue al presidente regional del Callao, Félix Moreno. No es la primera denuncia que tiene el presidente regional en su haber, así que el Congresista de Acción Popular hace el pedido para que se pueda investigar su caso. Para terminar, Carla Tello, la vicepresidenta del país, Marisol Espinoza, acaba de llegar al Congreso de la República, participa de un evento de trata de personas, y luego de ello intentaremos, ya los periodistas están acá ubicados, conversar con ella. Es la vicepresidenta de la República, y hay varios temas en la agenda para tratar con Marisol Espinoza. Vamos a estar a la espera entonces de estas declaraciones, Jimmy Chinchay. Muchas gracias por toda esta información desde el Parlamento. Les vamos a contar ahora que el Frente...